hola amigos y amigas bienvenidos al doc trivia el día de hoy tendrás varios desafíos así que estás listo pues iniciemos sabes de quién es la voz hola hola cómo están bienvenidos al día de hoy reconoces la siguiente voz la voz es de leila celeste o daniela bustillos quién te gusta más solo puedes escoger uno te gusta más soy pau o daniela bustillos déjanos saber en los comentarios adivina al youtuber por emojis sabes quién es muy bien es sandra si eres ar qué canción prefieres prefieres bellaqueo o prefieres 8 am sabes cuál es la canción adivina al cantante con emojis adivina al cantante con emojis qué canción prefieres prefieres no voy a llorar por ti o prefieres la de web adivina cuál es la youtuber muy bien ella es kimberley loaiza sabes de qué país es alejo y goa correcto alejo es de argentina sabes de quién es la voz una tiene sardinas otra tiene trampas para raro una tiene sardinas otra tiene trampas para raro una tiene sardinas otra tiene trampas para raro adivina de quién es la voz levanté y pensé por qué no pido un buen instale a ti lo pedimos y la vocera de susi lulu 99 o lina vallejo escoge quién te gusta más será luigi o te gusta más tony déjanos saber en los comentarios adivina el cantante sabes quién es muy bien ella es rosalía muy bien ella es rosalía sabes cuántos años tiene lisa báez muy bien lisa tiene 24 años muy bien lisa tiene 24 años adivina la canción pensando en cada momento que hemos vivido la canción es lo tengo todo besito o fuego pensando en cada momento que hemos vivido adivina quién es el youtuber correcto él es nando qué canción prefieres mal hombre o prefieres infieles de qué país es alfredo larín 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 es de el salvador sabes de quién es la voz que no se llega a me amó el verdadero pero quiero hacerme rico primero que llega a me amó el verdadero pero quiero hacerme rico primero adivina al cantante Muy bien, él es J Balpin ¿Sabes cuántos años tiene Karol G? Correcto, Karol tiene 32 años ¿Sabes de qué país es Joe Mico? Correcto, ella es de Puerto Rico ¿Adivina la canción? ¿Qué canción prefieres? ¿Primera cita? ¿O prefieres Lady Gaga? ¿Adivina de quién es la voz? Prohibido era imposible, pero hicimos los decenos Prohibido era imposible, pero hicimos los decenos Escoge quién te gusta más ¿Será Faith o te gusta más? Raúl Alejandro Déjanos saber en los comentarios ¿Sabes cuál es la canción? ¿Cuándo conquistarás? Eras miedo a favor ¿Cuándo conquistarás? Eras miedo a favor ¿Adivina qué cantante es? Muy bien, ella es Karol G ¿Lo sabías? ¿De qué país es Nicky Nicole? Niki es de Argentina ¿Sabes de quién es la voz? Bien, ya queda programada su cirugía Es el día de mañana No olvides dejar tu like y tus respuestas en los comentarios ¿Con cuántas acertaste? Bien, ya queda programada su cirugía Es el día de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!